Bueno, teorema del coseno Mismo triángulo, tres lados distintos Ángulo A Ángulo B Ángulo C Bueno, podéis hacer teorema del coseno que A cuadrado es igual a B cuadrado No, regenta Pasé por al lado Pitágora No Bueno, regenta Una casa rural ¿Me tienes que analizar esto? Se lo anula O sea que sabiendo dos lados, un ángulo ¿Qué regenta? Una casa rural Este y este Y este pues acá No Este y este Y este pues acá Por ejemplo Te dan esto Lo aplica X cuadrado de Esta al cuadrado Más esta al cuadrado Menos dos por diez por dos Y por el coseno de Tu calculadora, ¿sabes? Bueno Nosotros lo dejamos ver No, no la traje Bueno, ya lo hagamos todos Es que no hay que ver No hay que ver No hay que ver Vamos a ver Y una casa rural ¿Qué regenta? Una casa rural ¿Vale? ¿Cuál es el que más dice? 164 El 2 ¿El 2? ¿Cuál? ¿2 tiene el fichaje ¿Cómo? 2, 3 ¿Qué está eso ya? A ver Ahora te lo digo Mira, el viejo solamente es Mira El viejo solo es Anto y el manuelas Pero aquí es gigante No, solamente ¿Vale, mira? Mi estuche está El viejo no es Y mañana Te dará Todo es Todos no Todos no son viejos De esta de aquí De la espera Todos los amigos No estoy teniendo Sacar este Dios no lo hace Claro Ah, tú no sabías Si no No sale bonito No, ahora tiene Si no tiene No No Tiene No lo hace No, ahora No, ahora Ya tiene todas las herramientas ¿Sabe? Algunos sin subraya Te dan A ver, ¿cuál es? Laura, enséñame la frase Esto 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Es un ferro del seno Tercorrer De dos ángulos Y de un lado Podés calcular Este ángulo Este suma 180 Se tiene que pedir 60 Y ya con este y con este Usa el teorema del seno 3 partido seno de 60 Igual a este X partido seno de 50 Este le llamo Y 3 partido seno de 60 Igual a Y partido seno de 70 Por eso O Acredيل Informa Tu A Ce A Y Tu A Tu 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 A Tu 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 T Sy Tu Y